Hola, 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 guapos, hola, guapos Bueno, como pueden ver, le compré un gorrito al Yeti, no mames que hermodura, mentiris, es una media, un calcetín, como sea que le digan Pero se me ha quedado perfecto, lindo, hermosísimo, así que bueno, dejaré que en este video este lindo gorrito sea protagonista Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video bien interesante, o por lo menos en mi cabeza, estaría bien pinche interesante Bueno, como ustedes saben, yo hago encuestas para saber qué quieren ver, cuál es lo próximo que la people quiere ver Así que bueno, había hecho una encuesta y ganó uno que era tu madrastra, te seduce, te coquetea, no sé Pero bueno, no, no creo que sea como el lugar para ese tipo de roleplays Así que bueno, tuve que elegir otro, entre ese otro estaba este que vamos a hacer hoy Así que sin más ni menos, sin mucho lo, 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 lo Acuéstate, disfruta de mi voz y vamos a dormir, a dormir juntitos, ay, como antes Bueno, ya, vamos Ay, lo lamento, olvidaba decir algo, y es que esta es la segunda parte, ya dije eso, bueno, no sé En la descripción les voy a dar la primera parte del video Para que no anden perdidos, como que, what the fuck, ¿qué pasó aquí? O sea, what Para que vayan, lo vean, los chismos en, duerman, sueñen y mañana en la noche vean este Así que bueno, ya, perdón, sin mucho, vamos allá Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres ir a cenar conmigo esta noche? ¿Por qué creo que eres tú? ¿Por qué un pajarito chismoso me lo contó? ¿O me lo vas a negar? Me vas a decir que yo no te gusto Porque si es así, pues, bueno Podemos dejarlo así Y bueno, no pasa nada Pero que yo sí, que si yo te gusta, pues Podríamos ir a cenar ¿Quién me lo contó? Pero creo que eso no importa No importa quién me lo haya contado Lo importante es que lo sé Obviamente hubiera preferido que me lo dijeras tú Que te sentaras, hablaras conmigo Y me dijeras, mira, me gustas desde hace tanto Lo que sea Pero bueno, así es la vida Y me di cuenta por otra boquita que no fue esa Lo cual, pues, no estoy de acuerdo Pero no me molesta ¿Me entiendes? No pasa nada Dime, ¿quieres ir a cenar conmigo? ¿O prefieres quedarte aquí sentado Hablando de cómo me di cuenta? Tienes muchísimas preguntas Tienes demasiadas, demasiadas preguntas De quién me contó Cómo me di cuenta De hace cuánto me gustas tú No importa Dime, ¿te gustó? Si yo te gusto Si tú me gustas Creo que es lo menos importante Es cero importante Cómo es que vamos a estar juntos Porque yo quiero estar contigo Yo quiero que seamos una pareja Tú sabes, soy una persona sincera Soy una persona directa Y no te había dicho nada Porque realmente no tenía muy claro De que yo te gustara No sé, actuabas Hay veces muy lindo Y otras veces no Me confundo Pero ahora que lo sé Ahora que estoy segura De que te gustó Pues vamos a darnos Una oportunidad ¿Qué dices? Ay, pero ya lo estoy viendo Voy a decir Cómo me di cuenta Desde hace cuánto Y bueno Te voy a contar todo Bueno Ay Dios No sé Me da pena Porque no quiero Digamos Tirar al agua A esa persona Esa persona Me lo contó Como un secreto Y bueno Bueno, está bien Aunque supongo Que eso no importa Lo que quiero saber Es cierto Yo también te gustó O me estaban mintiendo Dime no Dime yo Yo también te gustó Yo quiero saberlo Porque Si yo no te gustó Créeme Es muy Incómodo Para mí Esta situación Y ya Dime yo Yo te gustó Ya Solo eso Quería oír Tú también me gustas Muchísimo Me encantas Me fascinas ¿Puedo darte un beso? Mira Déjame darte un beso Nuestro primer beso Y créeme 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 Que te cuento Todo lo que sé Déjame darte un besito Ay joder Me encantas Sí Fue más de uno Pero ¿Cuál es el problema? Creo que esa hojita Ya es mía también Y yo puedo hacer Lo que quiera En fin Te voy a contar Todo el asunto De lo que sucedió A ver Ay Dios Me da mucha vergüenza Prométeme Que esto No lo vas a decir Y que no va a cambiar Absolutamente nada Entre esa persona Y tú Está bien O fue La persona Que me lo contó Fue tu mamá Sí Relájate Relájate No tienes que Hacer un escándalo No sé Ay Dios Te puedes sentar Relájate Te lo voy a contar Todo fue la semana pasada Cuando yo fui a tu casa A llevarte Unos Melocotones ¿Te acuerdas? Para hacer la torta Y todo el asunto Esto es muy incómodo Yo Llevé los melocotones Tú no estabas Bueno tú te estabas bañando No sé qué pasaba En fin Como la fiesta Era en la noche Pues yo llevé los melocotones Y me fui Porque obvio Tenía que organizarme Así que bueno Antes de irme Tu mamá Me dijo como que Ay oye ¿Te quieres tomar algo? Quiero comentarte Una cosita Así que yo Yo le dije como Bueno Es mi futura suegra Como lo voy a decir que no Así que bueno Me dijo un poco Y me contó Que Que si yo tenía Bueno me contó No me preguntó Que si yo tenía novio O que si A mí me gustaba alguien Obviamente yo no le iba a decir Ay sí señora Me encanta su hijo No No le iba a decir eso Y yo le dije como No tengo novio Y pues me interesa alguien No Es algo Pues no es algo Muy serio Me gusta alguien Y ya Y me dijo Ay no Que vergüenza Siento contándote esto Y me dijo que Que yo te gustaba Que él había preparado Toda esta fiesta Solamente para que yo Viniera a tu casa Y así poderme ver Y que en esa fiesta Tú te ibas a declarar Tu mero Pero pues Pasó lo que ya sabemos Lo que no queríamos Que pasara Pero ya está Ya pasó Así fue Y bueno Ese momento Fue muy Muy incómodo Y muy triste Para mí Yo no esperaba Encontrarte Besando Con otra chica En tu baño Cuando tu mamá Ya me había dicho Que esta fiesta Era Porque querías verme Y querías declararte Y no sé qué Y Pues encontrarte En Un baño Con una nena Besándote No fue agradable Para mí Fue muy doloroso Pero alguien Me explicó Realmente Lo que había sucedido En ese baño Que ella Te besó A la fuerza Porque ella Sabía Que tú me gustabas Si es una perra Pero Bueno Así pasó Así que Lo pensé muy bien Y dije Te voy a decir Así que Así fue Fue tu mamá Y fue la semana pasada Ya ¿Qué más quieres saber? ¿Hace cuánto Me gustas? Ay Dios ¿Para qué quieres saber eso? Saludos Dime ¿Para qué quieres saberlo? No lo sé No lo sé No lo sé Ay No lo sé A ver Tú y yo Somos amigos Desde pequeños Y hemos estudiado En el mismo Colegio Durante toda La vida Pues a ver Cuando entré Al colegio Que estábamos Pequeñas Pequeñas Obviamente Yo no pensaba En eso Pero Sentía un feeling De niña Pero pues no había Nada Me caías Muy bien Y todo Cuando estaba En Primero En quinto De primaria Comencé a sentir Cosas Yo ya estaba Un poco más grande Y te comencé A ver de otra manera Como es guapo Muy inteligente Graciosísimo Su mamá Cocina Rico Estabas bien Para mí Estabas bien Luego fuimos Creciendo Tú sabes que yo Tuve un novio Bueno Traté como de olvidarte Porque tú no hacías Nada al respecto Siempre estabas En la sombra Te costaba Hablarme Y todo Entonces yo dije Como No mames Le caigo mal No sé Llegó un tiempo Un momento Donde te pusiste Muy tímido O muy aparte Conmigo Entonces yo supuse Que no querías Como ser mi amigo Así que Me alejé Y bueno Tuve este novio Pero Te veía en el colegio Y realmente Siempre me gustaste Siempre te veía Y Dios No podía Concentrarme De hecho Reprobé Química Por ti Porque Esa era tu clase Favorita Y tú siempre Estabas Opinando Y yo no me podía Concentrar en otra cosa Que no fuera En ti Opinando Acerca de todo Y que en clase De química Se sintiera Nuestra química Así que bueno Fuimos creciendo Y me seguías gustando Obviamente Hubo picos Donde Me gustabas más Otros menos Donde Tenía que decirme A mí misma Como Ay ya Súperalo O Bueno Todos esos asuntos Pero ya está Aquí estamos Y alguien Me lo dijo Sí Tu mamá Y ya Y creo que es genial No No Lo que dices Entonces No entiendo Por qué Tanta Preguntadera Que ganas Con preguntar Tanto Mi pregunta Es muy Sencilla ¿Quieres O no Estar Conmigo? Porque si no Quieres Pues Te loquísimo Incomodo A menos Que ya seas Novio De la chica Con la que te diste Besos Por equivocación En el baño En la fiesta Si no es así No veo por qué No podamos Ser No No Dios Mira que hay unos Pinchas Besos Bien ricos ¿Qué dices? Yo creo que seríamos Una gran Pareja Seríamos Unos No 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 ¿Qué tal? Por esos ojitos Tan brillantes Esos son Reis A mi carona Yo supongo Que si quieres Entonces ¿Quieres ir a cenar conmigo esta noche? Lo sabía Entonces Vamos a cenar Y después A conocernos un poco mejor Vamos cariño